hola bienvenidos al ponero del pincho hoy vamos a hacer una receta típica de zaragoza que es la pulguita guardia civil y los ingredientes que vamos a usar son dos bollitos de cualquier tipo yo he cogido estos tipo hamburguesita con un poco sésamo por encima porque me gustan unos pimientos rojos unos pepinillos un tomate y el kit de la cuestión que son estos arenques que huelen pues eso ahora que es que son los antiguos que venían en cajas de madera y eso nos vamos a limpiar y con eso haremos el bocadillo venga vamos a montarlo y ya terminamos que no cuesta nada nos hemos limpiado ya todos y entonces es yo no pondría más más de uno entonces ponemos uno uno otro una rodajita de tomate que si puedo la corto en dos si puedo porque me va mejor en la pulguita veis no es un trocito de tomate le ponemos un pepinillo para de trocillos de pepinillo cada uno como veis y un pimentito rojo y este es este es nuestro guardia civil y con esto tenemos nuestro pincho terminado y listo y nada más ya sabéis que podéis contar conmigo no hasta dos y hasta tres y hasta cinco sigo contar conmigo adiós i